Muy promiscios días chavales mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre idiomas En la sociedad actual aprender una segunda lengua un segundo lenguaje es prácticamente esencial ya hoy en día. Todo el mundo aparte de español o castellano habla también inglés, francés o incluso algunos ya chino Es por ello que os voy a dar tres nuevas claves o trucos complementarios a los de los vídeos anteriores que ya hemos visto para que aprendáis mejor un idioma pero no sólo para que seáis capaces de entenderlo sino para que seáis también capaces de pronunciar mucho mejor así que ya sabes, si quieres mejorar tu nivel de inglés o de chino, estate muy atento a estos consejos porque te van a interesar El primero de ellos me ha parecido fantástico lo leí en el blog de Tim Ferriss y me dio bastante que pensar porque es una cosa bastante tonta pero que hacemos mal todos, o al menos la inmensa mayoría yo lo he hecho mal toda la vida y es primero el escuchar por un motivo muy sencillo pensamos que a partir de que crecemos y tenemos ya más de 5 o 10 años y es imposible aprender un idioma nuevo por la fonética, la pronunciación es muy difícil hacerse con los sonidos de otro idioma distinto como ya he dicho, del inglés, del chino idiomas de este tipo son muy complejos y no somos capaces de emitir ciertos sonidos pero en realidad esto no es cierto, al menos no del todo porque sí que es verdad que gente como actores o cantantes sí que son capaces de modular su voz con el paso de los años somos gente capaz de imitar voces y eso ocurre precisamente por eso porque intentamos leer una palabra o escucharla una vez como se pronuncia y intentar repetirla lo que no nos damos cuenta es que nuestro cerebro tiene precisamente que hacer ese aprendizaje tiene que escucharla una y otra vez para comprender el sonido y poder transmitir esa información luego a nuestra boca para emitir ese sonido que ya he dicho esto nos ocurre por ejemplo os habrá pasado muchas veces cuando escuchéis una canción en inglés que os gusta mucho y luego sabéis cantarla aunque no tengáis ni idea de lo que estáis diciendo pero la pronunciación es bastante buena incluso le pasa a muchos cantantes que no tienen ni idea de hablar otro idioma pero las canciones las clavan es por eso, podemos imitar sonidos y para ello os voy a dejar una web llamada FORVO que me gusta mucho y en la que podemos precisamente buscar cualquier palabra y escuchar como suena entonces bien, lo que vamos a hacer es eso antes de empezar a aprender ciertas palabras vamos a empaparnos de cómo se pronuncian estos ciertos sonidos que son peculiares los vamos a escuchar una y otra vez vamos a escuchar podcast aunque no entendamos nada pero a partir de ahí vamos a tener mucho más hecho la pronunciación y ya cuando aprendamos gramática nos va a costar mucho menos soltarnos además tenemos que pensar que la pronunciación es algo esencial sobre todo si vamos a tratar con gente de otros países o nos vamos a mudar a ciertos lugares porque al final a nivel de integración vamos a decir de integrarnos socialmente es importante para que nos acepten ciertos grupos de trabajo y demás es que nuestro acento no sólo que hablemos bien el idioma sino que tengamos el acento de la zona que no hablemos un inglés o un español que se note que somos de fuera esto ayuda siempre mucho a integrar a la gente dentro de los grupos y si somos emprendedores y salimos fuera esto es algo que vamos a tener que aprender muy bien por lo que, como digo, importante escuchar y aprender a memorizar e imitar estos sonidos bien, de momento ya hemos utilizado el oído para entrenar a nuestro cerebro sin tener que estar estudiando con un libro delante pero vamos a hacer algo parecido también con el vocabulario cuando encontremos una palabra que no conozcamos en vez de ir directamente al traductor de Google o ir a un diccionario y buscarla vamos a aprovechar nuestra memoria visual y lo que vamos a hacer es introducir esa palabra en el buscador de Google pero vamos a ir a Google Imágenes para ver fotografías y a partir del contexto de todas esas imágenes adivinar cuál es la palabra de esta forma te aseguro que es mucho más sencillo recordarlas porque se están asociando directamente a algo visual estás haciendo como hacen los niños le enseñas una patata, mira y sabe que es una patata no, le estás enseñando cómo se escribe la patata tenemos que evitar el hacer esa traducción ¿vale? porque estamos haciendo el doble de trabajo si intentamos asociar a la palabra patata a potato y luego a la imagen a lo que es en realidad tenemos que hacer, por así decirlo, tres pasos vamos a evitar uno que es el traducir que es al fin y al cabo nuestro enemigo cuando aprendemos un idioma el tener que estar constantemente traduciendo en vez de pensar en esa otra lengua y mi tercer y último consejo para que aprendas cómo se pronuncian y que no se te olvide ya nunca el sonido de esas palabras y es que utilices tarjetas memorísticas con la pronunciación fonética escrita en tu idioma escribirías tal cual una vez ya conoces los sonidos y ya los tienes interiorizados pues lo siguiente es anotar cómo se pronunciaría a nivel fonético en tu idioma para así que no se te olvide y sepas siempre cómo hacer esta pronunciación para crear estas tarjetas lo puedes hacer en formato físico pero también te recomiendo una herramienta que ya hemos usado otras veces para estudiar que es la de GoConker que funciona muy bien y que además podrás consultar en cualquier momento y lugar desde tu smartphone o tablet también así que siempre vas a tener a mano estas tarjetas para volver a hacer una nueva consulta y esto ha sido todo por este vídeo chicos como siempre espero que os haya gustado os haya servido y si os ha entretenido pues eso que os lleváis como siempre recordaos que podéis suscribiros al canal haciendo click en este enlace que os dejo aquí también que podéis dejarme cualquier comentario que queráis aquí abajo en la sección de comentarios ya sabéis que siempre os leo cuando tengo un ratito os respondo así que no seis tímidos y por mi parte nada más simplemente daros un abrazo desearos un fantástico día y recordaos que nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Ciao! Hace algún tiempo grabé un vídeo en el que os contaba una serie de métodos disruptivos para aprender inglés pues sin tener que estudiar es decir, aprenderlo como lo aprenden los niños pequeños un niño pequeño no coge un libro o se pone a estudiar simplemente va jugando, va escuchando lo del entorno y va asociando ideas y va aprendiendo este vídeo os gustó bastante y desde entonces me habéis pedido si podía hacer otro vídeo con más consejos si conocía más trucos y la verdad es que sí, conozco algunos trucos muy buenos que yo utilizo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!